Mucho gusto, me presento, tengo una fundación de Alcohólicos Anónimos, soy el profesor Alfredo Bucana. ¿Usted por qué quiere dejar el alcohol? No lo quiero dejar porque me gusta. Para dejarlo hay que tener fuerza de voluntad. Tengo uno para fuerza de voluntad. ¿Usted no está borracho? Póngase de pie, haga el 4 para ver. Lo que pasa es que el sudor es alcohol que sale por la piel. Yo digo que no se puede perder. Muy buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Mucho gusto, me presento, tengo una fundación de Alcohólicos Anónimos, soy el profesor Alfredo Bucana. Alfredo Bucana, bueno. Yo estoy en busca de señores que quieran dejar el alcohol, ya que el alcohol es malo para la salud. ¿Usted por qué quiere dejar el alcohol? No lo quiero dejar porque me gusta. Para dejarlo hay que tener fuerza de voluntad. ¿Y usted tiene fuerza de voluntad? Yo sí tengo, pero me gusta. También uno para fuerza de voluntad para dejarlo. O sea, pero usted tiene fuerza de voluntad para tomar. Sí, es correcto para tomar. Necesitamos un representante para la personería en el salón, para que represente el salón. O sea, representa a los estudiantes. Yo soy el representante. ¿Usted qué más toma? El 315. Dígame su propuesta. La propuesta es que le voy a dar una botella a todos ellos. Una de la vida. ¿Usted es un más representante? No, si a ellos le gustan, ¿cómo voy a hacer yo? ¿Usted sí puede dejar el alcohol? Lo puedo dejar. Pero le gusta. Dígame, ¿yo lo puedo dejar? Lo puedo dejar. Repita. Lo puedo dejar. Vamos a ir a hacer sobra, ya vamos a botar eso. No, pero hay un punto. No, pero esperad, hombre. No, no lo voy a hacer porque ahí hay una esquina nomás. No, pero no. Ya, si no hay nada. Yo mejor no lo tomo. Vamos a comenzar con la exposición. Venga, parece. ¿Qué le gusta usted aquí? El 315, ¿por qué? Porque es más barato. Un aplauso, un aplauso. Se merece un aplauso. Cuéntenos por qué usted quiere dejar el alcohol. Yo quiero dejarlo porque le he invertido mucha plata. ¿Cuánto usted ha invertido en el alcohol? Uff, los míos no son muchos. Vamos a hacer la vaca para otra. Pero yo no tengo. Él es de los tomadores cacheteros. Es correcto. Usted es cachetero. Correcto. Llegó el refrigerio. Un aplauso para el compañero. Explíquenos por qué quiere dejar el alcohol. Yo lo quiero dejar porque, bien, que a mí no me hace daño, pero sí quiero dejarlo. Y en estos días lo dejo. ¿En estos días lo dejas? Lo dejo. Entonces, ¿cómo usted lo va a dejar? No, 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 no. No, pero esto aquí no lo voy a tomar. Ay, pero si usted lo va a dejar. Sí, es que yo lo voy a dejar, pero en el momento que estoy tomando no lo puedo dejar. Pero sí, en cualquier momento, mañana, pasó mañana y digo, está aquí. El alcohol es dañino. Por eso no hay que tomar alcohol. Bueno, pues hay que tomarlo porque ya estamos... Hay que tomarlo poquitico. ¿Usted no está borrado? Todavía no estoy borrado, pero sí me borrado. Póngase de pie. Haga el cuatro para ver. Bueno, vamos a hacer una dinámica para sudar el alcohol, para sentirnos aliviados. Póngase de pie. Vamos a movernos. Vamos así. Ya. Vamos aquí. Eso. Vamos, vamos con más fuerza. Hay que sudar el alcohol. Eso es. Bueno, ya, ya lo digo. Lo que pasa es que el sudor es alcohol que sale por la piel. Yo digo que no se puede perder. Que no se puede perder. Se puede perder porque eso es vida y vale plata. Bueno, como el alcohol es malo, vamos a botar esta botellita. ¿En qué quedamos? No, no, pero qué. No, pero qué. A ella le gustan los millones, pero yo estoy bien pelado. Bien pelado. A ella le gustan los millones, pero yo estoy bien pelado. Eh, bien pelado.